Bienvenidos al capítulo número 15 de tu curso avanzado Excel yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a calcular el máximo el mínimo promedio autosuma con Power Pivot en Excel y también vamos a hacer una pequeña introducción a fórmulas y funciones DAX bien vamos a comenzar con esto de una vez si deseas como siempre digo en todos los vídeos puedes descargar esta pequeña tablita con la que nosotros vamos a trabajar el día de hoy el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo puedes bajar un poco y ahí vas a encontrar el link en la descripción bien vamos a comenzar de una vez miren lo primero que vamos a hacer es agregar esta tabla a nuestro modelo de datos de Power Pivot seleccionamos toda la tabla seleccionamos toda la tabla nos vamos a la pestaña Power Pivot un clic acá y luego nos vamos donde dice agregar modelo de datos un clic ahí les va a saltar esta pequeña ventanita que dice crear tabla y simplemente le damos en aceptar bien acá está nuestro modelo de datos y prácticamente ya lo hemos visto muchas veces no pero voy a decir que tenemos dos espacios de trabajo miren acá abajo acá abajo miren acá abajo tenemos las medidas donde vamos a calcular nuestras medidas este básicamente es el área de cálculo miren acá en la pestaña inicio a la derecha dice área de cálculo si yo le doy un clic desaparece ok nuevamente le voy a dar un clic en área de cálculo y podemos observar acá miren ya el área de cálculo no le voy a subir un poquito miren más o menos por la mitad para que ustedes se observen nosotros en el área de cálculo que es todo esto miren lo voy a seleccionar todo esto vamos a calcular básicamente medidas ahora se van a dar cuenta que es una medida luego otro espacio de trabajo vendría a ser las columnas calculadas no estas son las columnas calculadas en las columnas nosotros insertamos las fórmulas y insertamos las funciones dax vamos primero miren con el área de cálculo con las medidas vamos a hacer los cálculos típicos ok vamos a hacer los cálculos típicos como les había dicho al inicio el máximo mínimo promedio auto suma con power pivot bien no se olviden no se olviden que la unidad de referencia acá son las columnas acá no existen filas ok no existen filas por más que tú selecciones una celda no por más que tú selecciones una celda siempre miren siempre vamos a hacer referencia a una columna ok ahora lo vamos a ver miren por ejemplo yo voy a calcular las el auto suma de toda esa tablita de todo este modelo de datos que estamos agregando power pivot no me sitúo en la parte donde quiero yo calcular y doy un clic por ejemplo acá estamos en el área de cálculo vamos a calcular una medida para que por ejemplo me sitúo acá y me voy donde inicio a la derecha dice viene acá auto suma promedio acá están todas las opciones ok en cálculos un clic y le doy en suma miren automáticamente a ver voy a traerle más acá ya me acaba de calcular la suma de toda esta tabla miren un clic clic derecho y le voy a dar donde dice formato ok le voy a dar en formato acá le voy a poner como es una moneda como es el total le voy a poner moneda miren a la derecha puede seleccionar mi moneda y más abajo puedo seleccionar los decimales no le voy a dejar en 2 voy a poner en aceptar y ya me acaba de cambiar como pueden observar miren una medida se pone dos puntos luego pones igual y llamas a la función zoom y miren y agarra o coge toda la columna no que se llama total vamos a calcular otra medida abajo voy a poner autosumo voy a poner promedio por ejemplo un clic acá miren y ya tenemos el promedio no vamos a poner más ancho a esta columna miren cuántos decimales tiene vamos a poner clic derecho nuevamente formato vamos a poner en moneda soles para mí está bien porque soy en perú y acepto bien ya me cambió el formato si quieres cambiar ese nombre simplemente miren puedes acá desde los deja los dos puntos y vamos a borrar lo vamos a borrar lo vamos a poner promedio enter miren ya me cambió un clic acá y también vamos a hacer lo mismo vamos a poner suma enter no y me cambia bien lo mismo podemos hacer con mínimo y máximo no muy fácil en realidad por ejemplo el precio quiero ver qué producto es el precio más bajo un clic acá auto suma y le damos en mínimo bien ahí tenemos a ver a ver no voy a poner mínimo voy a borrar ente ok un poquito más ancho la columna ya lo tenemos no el precio también es moneda clic derecho formato le damos en moneda y aceptamos bien voy a poner el producto el precio más alto del producto un clic abajo un clic en auto suma y máximo a ver que me sale voy a poner voy a borrar esto voy a poner máximo enter bien lo tenemos ahí clic derecho formato ya sabemos que es moneda y aceptamos bien tenemos más opciones por ejemplo acá selecciona el máximo clic derecho podemos copiar podemos cortar podemos eliminar no y también podemos poner una descripción por ahí uno alguna observación o algo lo pueden escribir acá y se va a agregar bien estos o estas son las medidas calculadas acá a la derecha cuando trabajamos y ya con las columnas calculadas que están acá vamos miren vamos a introducirnos ya a las fórmulas y funciones dax ok miren las fórmulas y funciones dax ustedes se preguntarán para qué sirve o qué es vamos a describir lo primero que es ok dax es una abreviación básicamente que está en inglés que es de y de análisis expresión creo que así se escribe con doble s data análisis expresión de irán análisis expresión que en español básicamente se traduciría expresiones de análisis de datos ok expresiones de análisis de datos básicamente el lenguaje dax ya sabemos cuál es su abreviación nos ayuda a crear información nueva ok esa información nueva va a estar donde en las columnas calculadas podemos hacerlo así de fácil miren sólo poniendo un igual sólo poniendo un igual acá acá miren acá en la barrita y voy a seleccionar por ejemplo toda la columna toda la columna el precio y le vamos a poner por la cantidad ok lo seleccionó presionó enter y miren 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 que acá ya me acaba de crear una columna calculada bien acá no tenemos una columna calculada no podemos también ponerle su formato en inicio se van a tipo de dato en este caso va a ser una moneda y acá también formato moneda y lo tenemos ya en formato moneda si quieren cambiar el nombre de toda esa columna calculada clic derecho le damos donde dice cambiar el nombre de la columna y le ponemos acá en este caso se va a llamar total cosa que ya lo tenemos calculado en la izquierda pero simplemente para que lo sepan no presionamos ente bien luego de eso nosotros acá en la otra columna calculada miren ya tenía el nombre me acaba de crear automáticamente total 2 miren se pone de color negro tal y como estamos observando no esta es una columna calculada ok y esta es una fórmula dax ok una fórmula dax que tranquilamente puede trabajar también con operadores matemáticos con multiplicación suma resta y todo eso no donde insertamos las funciones dax miren donde insertamos las funciones dax suponiendo que yo quiera trabajar en otra columna calculada a la izquierda tengo este fx miren un clic acá y me salta las funciones dax ok en realidad son muchas no le vamos a ver no le vamos a ver en este vídeo pero esta es una pequeña introducción tal y como estamos observando no tenemos por categorías fecha y hora tenemos matemáticas y trigonometría estadística texto etcétera todas las funciones dax están en inglés obviamente que acá los textos que aparecen en esta ventanita van a estar en español porque nuestro power pivot está en español pero las funciones que vamos a insertar todas están en inglés ok y abajo abajo miren abajo siempre te da una referencia de lo que hace en español obviamente no en español tú seleccionadas por ejemplo no sé matemática y trigonometría y abajo nos dice miren por ejemplo a cos devuelve el arco coseno o coseno inverso de un número ok abajo siempre te va a describir lo que va a ser esa función dax miren no solamente dando un clic acá en el fx podemos insertar una función dax sino también si nos vamos a diseñar a diseñar miren acá aparece insertar función por ejemplo damos un clic en cualquier columna acá en la columna perdón de la derecha en la columna calculada y le damos en insertar función un clic acá y les va a saltar nuevamente todas las funciones en dax y también por categoría para seleccionar alguna que nosotros queramos utilizar bien nos vamos a quedar hasta acá en el siguiente vídeo ya vamos a ver más cálculos con funciones dax si tienes alguna pregunta hasta acá te recomiendo que comentes este vídeo para yo leerte y poder ayudarte conmigo será hasta acá nos vemos en el próximo capítulo y no te olvides de suscribirte al canal el tío te les espero y